Si desde el suelo la fachada impresiona, cuando se sube aguarda un espectáculo único. Los andamios colocados en la restauración han permitido descubrir una calidad inesperada. Es labra minuciosa a casi 20 metros de altura. Fíjense en el detalle de Venus, o en el de Hércules, o en esta exquisita escena. No hay explicación, como tampoco, de por qué se realizaron motivos en las balanzas que es imposible apreciar desde el suelo. Eso está por estudiar, pero yo no descarto la posibilidad de que los talleres, los maestros, tallistas, quieran demostrar su calidad artística. Son los cuerpos más altos los que han sorprendido más, en particular este friso. La minuciosidad de la talla, los detalles. Hay figuras donde está tallada la lengua, el velo del paladar. Friso en el que se sitúa, por cierto, lo que para algunos expertos podría ser la firma del autor de la fachada. El escultor Juan de Talavera. Un enigma más. Saber quién ideó la portada y por qué. Qué quiso decir con todos estos detalles, incluida la célebre rana. Y es que, curiosamente, en el archivo de la universidad, faltan los libros de actas del primer tercio del siglo XVI, justo cuando se construyó esta portada tan llena de enigmas. Gracias. 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 Gracias.